Góvenes que se sienten empujados al suicidio después de escuchar rock. Letras de canciones que mueven a sectas a una serie de asesinatos. Todo es posible. ¡Final! 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 Estoy mejor ahora. Estoy mejor. Mucho mejor. Escuchar rock me hizo mal a mí. Me hizo cometer un delito, un delito. Me hizo mal el rock. ¡Final! Por eso, esta semana en Gente con la Cabeza Quemada por Culpa del Rock, un capítulo espeluznante. Sí, aquí en Nelly. ¡Cin Nelly a la doce! Después voy a poner en síntesis y después... Este criminal hoy cumple una condena haciendo una probation como gerente de programación de Canal 13. Un forro que creyó que una canción del Grupo Hit le decía que tenía que atentar contra la vida del gobernador Felipe Zola. ¿A qué tema? Escuchen más. Escuchen el tema, escuchen el tema, que hay un mensaje. Escuchen, escuchen. Si te estás sintiendo sola, 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 sola. Gente con la cabeza quemada por culpa del rock cuenta esta semana todo el caso de este nabo que intentó matar al gobernador Zola con una pistola de agua y que hoy pierde los mejores años de su vida programando un canal de televisión. ¡A TIN Nelly! A TIN Nelly ponía hasta dos y media, TIN Nelly. Después ponía la película de las doles vianas, esa que crían un loro, que el circo electoral tenía las cinco a la tarde. Para TIN Nelly siempre ponía a TIN Nelly hasta dos y media, a dos y medio, cuatro, TIN Nelly siempre ponía. Gente con la cabeza quemada por culpa del rock este miércoles al término de Enjabonando a Eduardo Zayman. Si te estás sintiendo sola, 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 sola. ¡A TIN Nelly!